¿Puedo colocar la maquinaria de mi empresa como parte del capital de la misma? Si usted quiere, puede colocar parte de la maquinaria como capital de su empresa. Recuerde que no es necesario, no es necesario colocar capital en los Estados Unidos para poder registrar su empresa. Al igual que otros países como en Europa y en Sudamérica, es necesario colocar capital para poder registrar una empresa. En los Estados Unidos no es necesario colocar un capital. Usted va a poder registrar su empresa sin el capital y si usted decide añadirle el capital, entonces sí puede colocar la maquinaria que usted quiere poner aquí en los Estados Unidos.